Pecto tuvo la palabra de Dios en los que dirigían al pueblo. Veamos el caso del rey Josías. Cuando se encontró la ley de Moisés, su secretario comenzó a leérsela. ¿Cómo reaccionó el rey? Inmediatamente rasgó sus prendas de vestir. Segundo de los Reyes, 22.11. Pero no se quedó ahí. Siguiendo la guía de la palabra de Dios, inició una campaña intensa contra la idolatría e hizo preparativos para celebrar la Pascua como nunca se había hecho antes. Como Josías y otros líderes fieles fueron guiados por las Escrituras, estuvieron dispuestos a cambiar y aclarar las instrucciones que le daban a la nación. Estos cambios hicieron que el pueblo de Dios de la Antigüedad actuara en armonía con la voluntad de Jehová. Los gobernantes de otras naciones se guiaban por la sabiduría humana y su visión limitada de las cosas. ¡Qué diferentes de los reyes fieles a Dios! Los dirigentes cananeos fomentaban que la gente hiciera cosas detestables, como el incesto, la homosexualidad, el bestialismo, el sacrificio de niños y la idolatría extrema.